bueno qué tal cómo estáis bueno pues ya estoy aquí haciendo vídeos de nuevo siento mucho por temas laborales y demás pues no he podido hacer entre otras cosas también tengo que cambiar de móvil el antiguo móvil me petó me fastidió mucho porque un móvil pete por su procesador con no tanto tiempo pues me parece bueno si ya llevaba años la verdad el móvil llevaba tiempo pero me fastidia que sea así cuando estoy aquí cargando el coche como otras veces y este vídeo va para josé lázaro y todos aquellos que me preguntáis por qué unas veces carga más y otras veces carga menos según qué condiciones y demás pero bueno vuelvo a explicarlo ahora mismo tiene un 38% y tiene 16 kilómetros cargados que significa esto que me va a cargar unos 40 kilómetros aproximadamente la última vez que lo cargue en unas condiciones climáticas extremas teníamos aproximadamente 5 bajo cero por la noche 6 bajo cero y de día no llegaba a 55 sobre cero aproximadamente pues los 3 grados por el día 2 incluso 0 grados no carga más o menos porque haga más frío o menos que también puede ser puede ocurrir yo eso no lo sé podría ocurrir que cargue más si la temperatura es óptima o menos y la temperatura no es óptima pero afecta más las condiciones de uso en esas temperaturas obviamente del vehículo si hace un frío extremo pues va a necesitar un uso de la electricidad mayor para que para la calefacción por ejemplo si pongo la calefacción o porque a lo mejor tenga que utilizar también los limpios parabrisas o porque tenga que descongelar también el parabrisas de aquí con el aire caliente bueno en fin tiene muchas más necesidades eléctricas por tanto el vehículo va a demandar esa electricidad de la calefacción por ejemplo pues la va a demandar de la batería no es lo mismo ir con calefacción o ir sin calefacción con calefacción cuando yo lo utilizo a los 100 kilómetros me gasta aproximadamente unos me reduce unos 6 entre 6 y 10 kilómetros creo yo más o menos 6 vamos a ponerle 6 a los 100 kilómetros de autonomía por utilizar la calefacción es decir si yo tengo una autonomía normal de 40 kilómetros el vehículo con con calefacción va a reducir esa autonomía y no voy a hacer 40 kilómetros voy a hacer unos 32 kilómetros en eléctrico en verano no se utiliza la calefacción pero si se utiliza el aire condicionado en aquellos lugares donde lo utilizáis en la ciudad que yo vivo bueno si aprieta también aprieta pero yo no utilizo tanto el aire acondicionado entre otras cosas que no me va bien para la salud y procuro ponerlo lo mínimo posible suelo ponerlo alguna vez pero a una temperatura más más alta por lo tanto no gasto tanta electricidad esas son las condiciones básicas de tirar de la electricidad para el vehículo por eso me preguntáis o propone que haga un vídeo por estos motivos porque unas veces me da mayor autonomía y otras veces me da menor autonomía pues es por ese motivo entonces la gente que tiene vehículo eléctrico pues efectivamente con un vehículo eléctrico ya no sólo el híbrido con un vehículo eléctrico hay que tener mucho cuidado con todo eso hay mucha gente de tractores del vehículo eléctrico yo no digo que hagan bien o mal yo cada uno piensa y opina lo que quiere dicen que son basura porque si te quedas tirado ante un colapso por nieve por temperaturas extremas en una retención pues tu vehículo va a durar muy poco tiempo con la electricidad porque vas a tener que chupar de baterías pues sí es efectivamente esto es así es una realidad con baterías además del litio la batería sufre mucho más y por tanto cuando tú tiras de calefacción la batería reduce su autonomía y si estás parado que no estés circulando esa autonomía baja es decir la batería va bajando va gastando y no se puede evitar mejor o peor bueno pues cada uno que piense lo que quiera pues mi opinión es que sí con baterías de litio no vamos a ir muy lejos creo que esta tecnología tendrá que mejorar y mucho para que podamos equipararnos un poquito a los vehículos con gasoil o con gasolina a los fósiles para que podamos tener esa autonomía de calefacción o de confort digamos de alguna manera ante cualquier inclemencia entonces para cerrar un poquito el tema josé lázaro yo diría tú vas a cargar el vehículo unas veces te va a cargar 40 lo normal son 38 40 kilómetros pero cuando tú haces una conducción eficiente y además cuando digo eficiente es que conduces de una manera no brusca al contrario muy suave y además no utilizas batería para la calefacción o por el para el aire acondicionado o para ciertas otras cosas el vehículo te va a dar mayor autonomía esto quiere decir que vas a hacer todos esos kilómetros puede que sí o puede que no todo depende de cómo conduzcas yo he hecho ha habido veces que me ha puesto una autonomía de 40 kilómetros y sin embargo me he hecho 50 kilómetros en ese día con la misma recarga y hay días que me ha puesto 60 o 70 kilómetros y no he podido hacer más de 40 kilómetros porque sucede esto porque la anterior vez la anterior ocasión o el resto de anteriores ocasiones el ordenador registró que había hecho bajo el consumo y por lo tanto lo que hacía era decirme que podía hacerme más kilómetros todo va a depender de cómo conduzcas de las circunstancias que tengas en el vehículo en los medios que le pongas insisto calentación vale no me enrollo mucho más voy a poner un poquito más de interés en hacer vídeos insisto para sanarme cuando no puedo no puedo esto lo hago de forma altruista con lo cual disculpad toda esta falta de actividad por ese motivo vale espero haber respondido esta propuesta y saber que con estos vehículos conducir despacio con cautela anticipándose a todo ya lo he dicho más vídeos y con mucho cuidado y poniendo su cinturón vale un saludo hasta luego